Otros ojos en esta tragedia. Liliana Jiménez, ¿tú qué información tienes? Buenas tardes. Juan José, muy buenas tardes, buenas tardes para todo el auditorio. Bueno, pues ya en este momento se ha abierto lo que es la circulación de la autopista siglo XXI después de que se registrara este lamentable accidente donde una persona ha fallecido. Por lo menos hay cuatro lesionados que fueron trasladados a un hospital después de que volcara un trailer que aparentemente era conducido a exceso de velocidad sobre la autopista siglo XXI a la altura del municipio de Tareta, exactamente en el kilómetro 107 a unos metros antes de llegar a la caseta de viaje. Todo esto ocasionó obviamente la movilización de las diferentes corporaciones policíacas, sobre todo de la Asociación de Bomberos de Michoacán, que fueron los primeros que llegaron hasta ese punto y donde obviamente intentaron rescatar con vida al conductor de este trailer, pero no fue posible. Este murió calcinado, se encuentra hasta el momento sin identificar, al igual que las otras cuatro personas que fueron trasladadas a un hospital, los cuales también se ignoran hasta el momento cuál ha sido su, cómo se han evolucionado en cuestión de las lesiones que ellos presentan después de que los vehículos en los que circulaban pues fueron embestidos por este trailer que obviamente se quedó sin frenos. De acuerdo al reporte que nos están proporcionando la Asociación de Bomberos del Estado de Michoacán, bueno pues ellos han reportado que el accidente fue pasado a la medianoche, desde ese momento se cerró la autopista para dar obviamente el apoyo a las personas que se encontraban en ese momento atrapadas, unas entre las llamas, otras prensadas entre los fierros retorcidos pues de las unidades, después con equipo hidráulico sacaron dos de las personas que estaban lesionadas dentro de una camioneta, la cual posteriormente quedó reducida pues a cenizas, posteriormente los bomberos hicieron su trabajo, apagaron las llamas de lo que es el tractocamión donde quedó muerto el conductor, así como de otra camioneta que quedó totalmente calcinada tras el impacto de este tractocamión. Al momento, como te repito, ya abierta la circulación, ya únicamente la Policía Federal retira los vehículos que resultaron afectados durante este fatal accidente. Juan José, pues es lo que se tiene al momento en relación a este lamentable hecho, accidente registrado en la autopista siglo XXI. Muchísimas gracias, Liliana. A ti, Juan José, que tengas muy buenas tardes.